Por ciento natural, laboratorios suizos, innovando con excelencia. Si sales de casa, usa siempre mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón y usa alcohol gel, no bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Es un gusto saludarles en este día jueves ya, cinco días de este mes, de este año, ¿verdad? Dos mil veintitrés. Cariños a todos nuestros amigos que se encuentran en El Salvador y en todo este mundo, en este globo terráqueo. Vamos entonces con la receta del día de hoy. Esta es una técnica de cocina, mejor dicho, es una forma de cocción. Vamos con el papillote de pescado.